Y hola a todos, aquí Juan Etchen en un nuevo, nuevo, nuevísimo video. El día de hoy estamos en Sonic Forces, un mod pues que ya tenía tiempo que había visto, de hecho salió en abril, wow, ya salió en abril, y apenas lo estoy, perdón, y apenas lo estoy subiendo justamente ahorita, pero yo creo que es un mod bastante interesante, bastante curioso, cuanto, cuanto menos, y de paso vamos a agregar otro mod que cambia un nivel, hace un poquito más difícil, que será el mod de Luminous Forest, Luminous Forest Modo Difícil. Así que bueno, como pueden ver estamos en Sonic X, está Sonic X, riéndose de nosotros, ay Sonic X tan, tan cruel, tan malvado, tan despiadado, despiadado como siempre, ¿verdad? Compañito, ¿verdad? Amiguitos, vamos a la fase número uno, que será Lost Valley, yo creo que será un nivel curioso, cuanto menos, ya vamos a ver qué tal es, aquí se está cargando, aquí tenemos a Sonic, tenemos a Shadow, y tenemos a Super Sonic, pero ya lo veremos más adelante, simplemente centrémonos ahorita mismo en Sonic, y ya verán que es un poquito aterrador, cuanto menos, está cargando, oh sí, aquí estamos en Green Hill, déjenme decirles que se ve curiosa, cuanto menos, aquí tenemos a nuestro Sonic X, y vemos Green Hill con unas tonalidades bien rojas, bien... O sea, que se nota mucho, esa presencia ahí, dejamos que corra, Dios mío, se ve tan... Se ve curioso, se ve curioso, cuanto menos, es una vista curiosa de Green Hill, y ahora sí, vamos a avanzar aquí a toda velocidad, me gusta muchísimo este efecto que toma este... Pues Sonic X, es igual que en el juego de Sonic X, cuando Sonic va corriendo, va flotando, y pues ahí queda muy curioso, queda muy entretenido, cuanto menos, esta musiquita de Green Hill Zone, pues, queda auténtica, queda bien, queda realmente bien, que queda... Oh, oh... Oh... ¿Escucharon eso, escucharon eso? Aquí está nuestro... Nuestro compañerito Sonic.exe hablando, Dios mío, un pequeño lagacito, eso es, vienen... Muy bien, muy bien, realmente es muy arraboza que tiene, a ver si... ¿Ven? ¿Ven? ¿Está hablando? O sea, que queda realmente muy bien, queda interesante, cuanto menos ya veremos más adelante con una cinemática, cuando cinemáticas... Cinemáticas E igualmente Igualmente Este mod No solamente cambia Oh ¿Escucharon eso Cuando golpean Sonaba el Sonic Y entonces Pero lo que está diciendo Más adelante También vamos a ver Las cinemáticas Que tendrán ¿Por qué? Porque el avatar También cambia El avatar también cambia Y le puse una skin De hecho Que queda muy Pero que muy bien Y ya lo verán Ya lo verán Dios mío Esperamos que No sé por qué Últimamente Me da un poco de lag Aunque sí ya verán Que el Luminous Forest Es un nivel que De alguna u otra manera Va a dar un poquito Muchísimo de lag Pero no pasa nada No pasa nada Ven aquí también Aquí también Dios mío No sé por qué Sinceramente No sé por qué pasa eso Esperemos que no sea Un problema tan grave Tan fuerte Pero ahí va Lo completamos Completamos este primer nivel Así Bien rapidito Ahorita vamos a echarle Un pequeño vistazo A lo que vendría siendo Un Bueno Primero 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 que nada Veamos a nuestro Super Sonic Que yo creo que será Un añadido interesante A este mod En el mismo nivel En Lost Valley Porque otros Están un poquito Rotos Y quiero presentar Cada personaje Así de manera Individual Y ya Ya después Todo chido Todo bien chidito Vamos a avanzar Por aquí ¿Sabes en qué? Vamos a Les voy a mostrar El avatar ¿Saben qué? Les voy a mostrar El avatar Me metí a las misiones Sin querer Vamos a mostrarles El avatar Ahora sí que Sigamos al avatar Aquí tenemos Sonic Axe Realmente queda muy bien Con esos ojos Tan Tan macabros Tan diabólicos Aquí tenemos Nuestro Pues queda bien Personalmente queda bien Y queda curioso Cuanto menos me gusta Me gusta como se ve Es un poquito raro El modelo Lo sé Sin embargo Ey ahí Estos detalles En los guantes En los ojos En las orejas En el rostro Queda muy bien Y personalmente Me gusta como está Y ahora sí que sí Vamos a ver A nuestro Super Sonic Que también Como vimos anteriormente Tiene un pequeño cambio Aunque no sé Si Shadow Vamos a ver Shadow Vamos a ver Si Shadow Tiene cambios No sé Sinceramente no sé Si no pues Supongo que lo habré cortado Y Oh Oh Oye sí Tiene cambios Se ve curioso Se ve curioso Shadow Con esos ojos Tan Tan rojitos Ok Vamos a avanzar por aquí Eso es Vamos a A ver si puedo Oh Shadow Se ve tan raro Corriendo así Que vamos a Ver si puedo Enfocar bien Oh Miren eso Miren Ese rostro de Shadow Y Shadow Porque parecía Corriendo como Sonic No tengo ni la más mínima idea Vamos a ir a avanzar por aquí Es que miren Si lo pauso Se queda como corriendo Como Sonic Es muy extraño la verdad La verdad que es muy extraño Pero bueno No pasa nada No pasa absolutamente nada Así vamos a proseguir Con nuestro camino Con lo que nos toca Hacer Con lo que nos toca Andar Y bueno Aquí ya tenemos Una pequeña vista Shadow No creo que tenga Nada del otro mundo Así que vamos a terminar Este nivel Realmente muy rápido Con Shadow Así que vamos A mirarnos De hecho Hasta los efectos De sonido De Shadow Son los mismos Así que Pues No nos perdemos De mucho La verdad Y simplemente Una skin De Shadow Curiosa Cuanto menos Tienen los ojitos Diferentes Pero Ay Que pasa Quizá Se quedó despierto Estudiando Por éxito Shadow Y Pues tenía cosas Que hacer Tenía cosas Que hacer El tour Shadow Así que vamos A avanzar Por acá Eso es A toda velocidad Vamos aquí Y caemos Caemos realmente Muy bien No pasa nada No pasa nada Voy tranquilo Voy relajado Vamos Muy felices Y a comer Pérdices Eso Así que es Así es Shadow Y pues Completamos Esta Ay Te jodan Esta parte De aquí Muy bien Me gusta Como Como se mueve Como Como está Hecho Este Shadow Queda muy bonito Y llegamos A la meta Muy bien Muy bien Esta música Es muy deprimente La verdad Oh Shadow Se ve curioso Que bonito Y ahora si Vamos a probar A Super Sonic Que yo creo Que será Interesante Cuanto menos Vamos a cargar Vamos a cargar Si te permites Cargar Por favor Deja que cargue Esta cosita Ya Cuando vas a cargar Eso es Oh Me salió una fase Para Y si mejor Aquí usamos A nuestro compañerito Super Sonic Yo creo que Está muy bien Una buena edición Espérense un segundo No, no Que después Me salen Con sus cositas Extrañas Verdad Vamos a utilizar Vamos a utilizar Aquí a Super Sonic Porque no me confío No me confío La verdad Y después Haremos una stage Con el avatar Que no implique Pues Que me cambien El avatar Al final de cuentas No quiero que me lo cambien Así que bueno Vamos aquí Con calmita Vamos aquí Muy relajadito Vamos aquí Tenemos 47 Aniyatos Aniyatos Aniyakos Y ahora si que si Nos transformamos Y Oh Oh Si me puedo acercar Un poquito más Oh Miren como se ve Se ve realmente bonito Este Supersonic Punto ex Se ve interesante Cuanto menos Si me gusta Me gusta Me gusta Muchísimo como se ve Vamos a avanzar por aquí Papapapapap Eso es Eso es Vamos a ver si podemos enfocar En todo el aire En todo el aire Oh 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 Este Sonic Este Super Sonic Si es curioso Si me gusta No, no puedo enfocar bien No puedo enfocar bien Que lástima Que lástima Vamos así a toda velocidad Realmente me gusta Me gusta como se Es curioso Es curioso La verdad Vamos aquí Otro caminito Otro caminito Que no pasa nada Por el que visitemos Aquí así por Por curiosidad Eso es Eso es Eso es Oh Dios mío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No sé Pero pasó algo Pasó algo raro Pasó algo Diferente E interesante Vamos a subir por aquí Eso es Muy bien Sonic Ok Sonic ¿Cuánto tiempo Vamos haciendo? ¿Cuánto tiempo Estamos haciendo Sonic? Ya tenemos Un minuto Cinco segundos Me gusta muchísimo Esta skin De De Supersonic.es Sin embargo Sin embargo La música no es tan No sabría decirlo Tan imponente Como fue la Versión normal No sabría Cómo decirlo La verdad Pero hey Qué interesante Cuanto menos Yo sé que sí Vamos a hacer Un vistazo A un nivel Con el avatar Y ya sé Qué nivel Vamos a ver Yo sé que a ustedes Les va a gustar Mucho Muchísimo Porque tiene Un invitado especial Por así decirlo Vamos A echar un pequeño Vistazo a ello Y no creo Que en ese No Vamos a hacerlo Sin Supersonic Y a otro nivel Más adelante Lo haremos Con O no No, no Mejor que ese Simplemente es el único Nivel con Supersonic Aquí estamos Sí, sin Supersonic Sin nada Sin Supersonic ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, no, no Vamos a jugar así El nivel Fácil es un EV Está cargando Y no puede hacer Absolutamente nada Ahora sí que sí Vamos a echarle Un pequeño Vistazo Sí, realmente Muy bien Estamos Sonic X Con Sonic X ¿Qué están haciendo Sonic X Juntos? No lo sabemos Así que bueno Vamos a terminar Esto de una vez Por todas Hola amiguito ¿Qué haces? Ja No los puedes agarrar ¿Eh? Un huevo muy Muy grande La verdad Un robot De Eggman Gigantesco Increíblemente O sea Grande No sé La verdad Es curioso Es curioso Aquí estamos En la alcantarilla Bueno Ahora sí A nivel personal A nivel personal Sonic Forces Visualmente Se ven muy buenos Sonic Forces Visualmente Es el juego Más bonito De Sonic Y ya Eso es como Eso es como Lo bueno Y aquí tenemos A Fade White Sonic Esta vez No se me olvidó El nombre Ahora sí me acordé Fade White Sonic Este es Vamos a hacerle Unos cuantos golpecitos Y ahí Es una skin Para Metal Sonic Y ahí Realmente queda Pues muy bien Queda muy curioso Cuanto menos Así que tenemos Un escudo Del cual podemos Utilizar Con nuestro avatar Eso es Ven aquí Vengan aquí Vengan aquí A ver Si nos pueden pillar Simplemente Vamos a activar Estos Rayo Láser Un niño Vuelva sobre mí Y distribuyó un auto Con su Rayo Láser La verdad que sí No nos vas a poder pillar No nos vas a poder pillar Vamos a toda velocidad Pa 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 Un golpecito Dos golpecitos Y tres golpecitos Por la mitad Por la mitad Pobrecito Estamos gobierno No Voy a hacer nada No puede ser nada Vamos a Vamos a ver hasta dónde puedes llegar, eh Vamos a cambiar al avatar Ven aquí, ven aquí A ver si no Me pongo el asteroide Y tú no puedes hacer absolutamente nada Y yo me quedo como que ¡Ja! Ahora, ¿quién se rea el último, eh? ¿Quién se rea el último? ¿Quién es el... No sé, el cabeza de huevo? Vamos a ir despierta a estos enemiguitos aquí Muy fácilmente Muy felizmente Vamos a pa, 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 pa Un golpe ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo llegar! ¡No puedo llegar a tiempo! ¡Ja! Vamos con calma Vamos con calma Eso es simplemente vamos a... Bueno, miren Este nivel de Fetway Sonic Siempre es como que así En el sentido que En una extensura carrera Puedes conseguir Bueno, no es solo carrera Sino que Tú puedes conseguir todo Todo de casi que a la vez Es raro, es raro Tú puedes conseguir Las estrellas ¡Uy! ¡Uy Dios mío! Falta uno, falta uno Un golpecito Como que se buguea mucho el pobre Pobre este men Pero no me ha pasado nada Te voy a dar Un buen golpesazo Ahora que vengas Para mí Eso es Pobrecito Pobrecito La verdad No puede hacer mucho el pobre Y pues se quedó Se quedó tontito El pobre Metal Sonic Bueno El Fetway Sonic Eso es Vamos por acá ¿Qué crees que puedes hacer ahora? ¿Qué crees que puedes hacer ahora? Te voy a dar un golpecito Dos golpecitos Y pobrecito Ya estás destruido Ven aquí Ven aquí Vamos a hacer un doble Un doble de turbo Entre nosotros Y vamos a acabar contigo Ven aquí Amiguitos Prangata Me encanta como Así que como que Oh santo si lo Pro Y lo destruimos Lo destruimos en toda su cara Me gusta Me gusta mucho Es curioso Es interesante Y ahora veremos Otro jefe Porque este no es el último Este no es el único jefe Que existe De hecho aquí Ya veremos Que también hay otro Que es interesante Cuanto menos Y yo sé Que les gustará Muchísimo Sin embargo Sin embargo Antes vamos a echar Un pequeño vistazo A Luminous Forest Que es un nivel Muy bonito El cual tiene Un nivel de dificultad mayor Por así decirlo No nivel de dificultad mayor Diría Sino más bien Tiene más obstáculos Los cuales quedan Pues interesantes Cuanto menos Vamos a Luminous Forest Con nuestro Sonic Sin Super Sonic Sin nada Simplemente Sonic Solito Porque ya siento Que lo va a valer la pena Y ahora sé que sí Vamos a cargar este nivel Muy rápidamente Empezamos muy bien Empezamos muy calmados Empezamos muy felices Ven aquí Enemigos Oh Dios mío Oh Dios mío En serio En serio Nunca Este Este robotcito Es como que El más El que más molesta Aquí vemos una cadena Inmenza De enemigos Eso es Eso Así me gustan Y ahora sé que sí Aquí empezará La dificultad Simplemente aquí Podemos saltar O hacer un Esquivarse con el ¿Cómo se llama? El derrape El derrape Ustedes me entienden Ustedes me entienden Saltamos para acá Saltamos para acá El paso rápido Eso es Eso es Eso es Eso es Y eso es Vamos a ver Si saltamos muy bien Muy bien Hacemos realmente Muy bien Un buen combito Un buen saltito Para acá Ven Esa Esa Que pongan Ese enemigo De esa manera Me gusta No sé por qué No lo hicieron En Sonic Forces Así Pues Normal Normal No lo hicieron Y ese enemigo Realmente Sirve muchísimo Para cortar el paso Cuando tú vas a toda velocidad Y te Hace detener Para pensar Como que Ok ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Como ¿Qué movimientos tendría que hacer Para esquivar ese daño? Ese daño gratuito Que te pueden dar Y pues me caí Y pues me caí Y Uy Dios mío Por aquí de hecho Creo que hay más Más secretos Por este lado Uy Dios mío Saltamos acá No, no Esto no era Esto no era lo que quería Pero Uy Dios mío Uf Uf Ok Ok No tengo anillos No tengo absolutamente anillos Eso es Me calmo Y ahora por qué te ríes ¿Eh? Ahora por qué te ríes ¿Por qué te ríes? Podrías saberlo Tengo esa duda Tengo esa inquietud De saber por qué Te estás riendo Y ahorita aquí Vamos a saltar ¿Ven por qué nosotros mismos Tenemos que saltar? Mira Mira Apréndanse No tienen que ser las cosas Totalmente automáticas Para Para que las cosas salgan bien No Si dirás que el jugador Haga las cosas por él mismo Pues Puede ser realmente divertido Aquí no sé cómo no me caí Porque la verdad Yo vi que Uy Dios mío Ya, ya Yo como vi eso Y ya vale Ya vale Vamos aquí a toda velocidad Muy bien Vamos con calmita Vamos con calmita Esta sección es Interesante y curiosa Cuanto menos Vamos a avanzar para aquí Muy bien Aquí simplemente podemos Plataformear O hacer un turbo Y salimos de todos Los problemas Inmediatamente Saltamos aquí Saltamos aquí Y aquí también Y un otro saltito Que no da cuenta No pasa absolutamente nada Y llegamos Muy bien Aquí tenemos un saltito Eso es Muy bien Y avanzamos a toda velocidad La música La música del Luminous Forest Realmente me gusta Es una tonalidad Interesante Cuanto menos Ahí había unos cuantos obstáculos Más que atravesar Sin embargo Vamos a tomar por este camino El camino más Relajado Más tranquilo Y aquí finalmente Pues terminamos Con el evento Todo acción rápida Como siempre es Pasamos por aquí Muy bien Perfecto Y ahora aquí Este tiene un pequeño bug El cual ya lo verán En 3 2 Y en 1 Bug en 3, 2, 1 Ya no me fraudes Por favor Eso es No se ve absolutamente nada Así que simplemente Avanzamos por aquí Con total normalidad Y así Y así lo vamos a dejar Así avanzamos Y así que sí Vamos a por el último Jefe del juego ¡Wii! Conseguimos una nota B Pero wey Ya somos Era el nivel difícil Era el nivel Bueno, difícil entre comillas Es más que nada Puro obstáculo Pero queda muy bien Realmente queda muy bien Y espero Que el creador del mod Dejo que esta No promete Pero sí intentará Hacer varios de La versión difícil De varios niveles En Sonic Forces Y puede quedar curioso Cuanto menos A mí realmente Me gusta esa propuesta Esa idea Y así que sí Vamos al último Último jefe Del día de hoy Ya verán cuál es Es un jefe Muy querido Muy interesante Y vamos a verlo En 3, 2, 1 ¡Ya! Ahí está Ahí está Tails Doll Tails Doll Tan bonito Tan calmado Tan relajado ¿Verdad que sí? Tails Doll ¿Puedes sentir el sol? ¿Eh? ¿Puedes sentir el sol? Tails Doll ¿Verdad? ¿Verdad? El sol Vamos a ir muy calmadito A ver si vamos a avanzar Oh Llegamos tan rápido A esta parte ¿Verdad? La verdad que sí Saltamos por acá Y por aquí Y por acá Y un golpecito Para acá Así que este es muy a gusto ¿Verdad? De inferior Bueno Tails Doll ¿Puedes sentir el sol? ¿Eh? ¿Puedes sentir el sol? ¿Puedes sentir el sol? Tails Doll Ven aquí Ven aquí ¿Sabes qué? Ya me cansaste Ya me aburriste Vamos a Saltamos por acá ¡No! 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 ¡Uf! 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 Eso estuvo muy cerca Eso estuvo muy cerca Hasta el mismo se río El mismo se río Bueno Vamos a tomar Vamos a tomar esto Para que Crea que viene La parte difícil Pero simplemente Es lo mismo de siempre Así que sí Vamos a saltar De aquí Ven aquí Ven aquí Y lo derrotamos Y Esto fue muy fácil Muy fácil Fue muy fácil En verdad Ahí se va Burlando Del pobre Tez Doll Y bueno Y ahora sí que sí Nada más que decir Un gusto Haber grabado Este video Nada más que decir Juan Netzen Se despide Y Chao Chao Danle like Y suscríbete